El 5 de noviembre comenzó uno de los juicios más impactante de todo el año, el del capo mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, quien se enfrenta a la justicia estadounidense en un proceso legal que podría condenarlo para siempre a prisión. Una de las cosas más llamativas para los medios de comunicación es la fiel presencia de su esposa Emma Coronel, quien ha asistido a la mayoría de sensiones en contra de su esposo. Y a través de sus presuntas redes sociales ha dejado en claro que ella estará hasta el final al lado del capo, y que tiene fuerza para seguir soportando los días oscuros. Sin embargo, en esta ocasión no demostró su apoyo a través de una fotografía, sino de una entrevista que regaló para una televisora, en donde aclaró de una vez por todas lo que dicen sobre la imagen que comenzó a circular al lado del vocalista de Los Tucanes de Tijuana. En una publicación compartida en el Instagram de Chamonix se puede ver el metraje que contiene las palabras de Emma para la gente, donde pide que cualquier persona que quiera hacer algo con el nombre de El Chapó se ponga en contacto con ella, por ejemplo, Kate del Castillo que planea hacer una película sobre la vida de su esposo. La grabación fue acompañada por el siguiente mensaje, Emma Coronel deja en claro que si Kate del Castillo o cualquier otra persona quiere hacer algo con el nombre de Joaquín Guzmán, tiene que ponerse en contacto con ella. También comenta que la foto con Mario Quintero de Los Tucanes de Tijuana fue hace un año y fue en una fiesta donde ella fue con sus amigos, y deja en claro que el señor Mario no sabía quién era ella, y dice que ella es una persona normal. Sale a fiesta si tiene una vida, sí. Hasta el momento, el metraje acumula más de 435 likes y varios comentarios que apoyan la fuerza de Emma ante el juicio. Sin duda, un hecho sorprendente ya que por primera vez en mucho tiempo Emma aparece ante las cámaras para hablar de lo que está ocurriendo con su vida en estos momentos. Con información de Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.